Al morir se acabará este cuerpo material Pero el alma se irá a un lugar del más allá Este lugar se escojera mientras se viva en la tierra Yo escogí el mejor y voy caminando hacia un lugar Donde no habrá llanto Yo escogí el mejor y voy caminando Hacia un lugar donde no habrá llanto Cada hombre debe escoger uno de dos al más allá Nadie le obligará a cual de ellos caminar Se angustiará si escoge mal Pero el tiempo no regresará Yo escogí el mejor y voy caminando Hacia un lugar donde no habrá llanto Voy a ese lugar, camino con Dios Y estoy seguro que Él me salvó Yo escogí el mejor y voy caminando Yo escogí el mejor y voy caminando Hacia un lugar donde no habrá llanto Voy a ese lugar, camino con Dios Y estoy seguro que Él Yo escogí el mejor y voy caminando 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 Hacia un lugar donde no habrá llanto Voy a ese lugar, camino con Dios Y estoy seguro que Él No